Shalom Ubraham, bienvenidos, bienvenidos al estudio del Dachio de hoy. Desde Atashem vamos a estudiar la página 64 del tratado de Babá Batra. Comenzamos en la Mishnah que está en mitad de la página. Estamos viendo cuando una persona vende una casa o un terreno, qué es lo que incluye dentro de esa venta. En función de cuando yo vendo una casa, vendo todo lo que tiene que ver con la habitabilidad. Cuando yo vendo un terreno, vendo todo lo que tiene que ver con la agricultura, no sé, por ejemplo. Bien, entonces nos dice así esta Mishnah. Dice, lo, etabor velota dutr. Dijimos, una persona que le vendo un compañero, una casa, sin especificar, te vendo mi casa. Esa venta no incluye ni el bor, ni el pozo, ni el dutr. Es otro tipo de pozo, vamos a ver también cuál es la diferencia. Afalpichokat habló un caberuma. Ahora, a pesar de que le escribió dentro del documento que le vende la casa con su profundidad y su altura, Zariq, likaflo derech. Perdón, no vende el pozo, a pesar de que le haya escrito estas cosas. Un caberuma, como ya habíamos visto. Continúa la Mishnah y nos dice, Betzariq, likaflo derech. Dibiré la Biaquiva. Vamos a entrar aquí entonces en una discusión entre la Biaquiva y los Zariq. La discusión sobre qué está basada. Sobre cuando una persona vende, si vende de Aïn Yafá, es decir, vende de manera amplia, o solamente vende lo que trata de vender lo menos posible. Entonces, ¿qué dice? Dice, el vendedor tiene que pagar para poder acceder a su pozo. Eso son las palabras de la Biaquiva. Es decir, tiene que comprar el paso, el derecho de paso. A mí a los marinos los sabios dicen, Y no sé explicar lo de él. No tienes por qué, si vendiste la casa, y ahora tú quieres acceder a tu pozo, que está en el terreno, no tienes por qué pagar por el derecho de paso. Ahora, cuando la Biaquiva está de acuerdo con la Biaquiva, bismán, llamarlo, que cuando el vendedor le dice al contador yo te vendo mi casa es decir, salvo el pozo o el dud, que es otro tipo de pozo dijimos, puesto que él viene y especifica estas dos cosas ahí está de acuerdo y ahí no necesita pagar el derecho de paso porque ya se lo está especificando ahora, si el dueño le vendió el pozo o el dud a otra persona es decir, le vendió la casa a uno y el pozo a otro no necesita el comprador del pozo comprar el derecho de paso ahí dicen sí, sí que tiene que comprar el derecho de paso muy bien, esta era la Mishnah vamos a ver cómo nos lo explica ahora la Gemara dice así la Gemara y aquí, estaba sentado la Bina y mientras estudiaba esto tenía una pregunta hay un bor, hay un dud es decir, ¿qué diferencia hay entre un bor un pozo y un dud? todos dijimos, son pozos entonces nos dice le dijo ven y escucha tenemos una baraita de Tanya enseña la baraita ya sea un pozo o un dud los dos están en el suelo pero, ¿cuál es la diferencia? el bor el pozo es algo que tú cavaste en el suelo sin ningún tipo de paredes alrededor es un agujero en el suelo a dud el dud que estamos diciendo efectivamente también cavas en la tierra pero, ¿qué haces? de viñar construyes alrededor unas paredes como los pozos que nosotros pensamos cuando hablamos de un pozo pensamos en este tipo de pozo que tiene el murito y arriba tiene una cosa para darle con la manivela para subir el eso es un dud bien, un pozo el bor a secas es un agujero en el suelo entonces uno es jafirai y el otro es bebiñar entonces también tenemos otra enseñanza igual en el mismo sentido con otros sabios yati rabashi estaba sentado rabashi tenía esta pregunta hay nu bor hay nu dud es decir el bor y el dud son lo mismo a Marle le dijo marcasisha ver de rab gisda a rabashi le respondió así le dijo no tenemos una baraita a misma que hemos visto justo ahora ya sea el bor o ya sea el dud los dos están excavados en la tierra salvo que uno es solamente una excavación y el otro tiene una construcción fuerte estudiamos también en la vishnu aquí es donde empieza la discusión que dijimos entre rabiakiba y los sabios es decir le vendió el terreno no le vendió el pozo entonces tienes que pagar el derecho de poder acceder al pozo de ese terreno maila le hace un pliegue te explica la llamará dice acaso no es esta la discusión entre rabiakiba y los sabios de rabiakiba sabar que rabiakiba opina mujer el que vende a su compañero siempre vende es decir seguro que no dejó nada para él lo vendió dice sí toma todo lo que te vendo te lo vendo entero pero la manzal y los sabios que dicen el que vende vende lo mínimo posible y trata de siempre guardarse algo de acamar nami be'alma la bia'kiba de tamé de amar mujer la india fa mujer me'aja aquello que recordamos siempre en otros lugares del talmud que dijimos que rabiakiba opina el que vende vende be'alma con con artura de aquí es de donde sale esta opinión la bia'kiba dice a feíteno mimai dilma de donde me vas a decir que esta es la base de esta discusión dilma a lo mejor la bia'kiba sabar en adam rocés y ten ma'u tab ve'yidresu ajarén ajarén perdón le rabanán sabre y los sabios opinan en adam rocés y ton ma'u tab ve'yifraj va'abir es decir a lo mejor la discusión es otra que la bia'kiba opina que la persona no quiere dar su dinero y que lo pisoteen otros aquí es decir el comprador dice yo te estoy dando dinero y ahora el terreno es mío y otra persona va a pasar por ahí tú vas a estar pisando ese terreno que es mío y los sabios opinan que la persona no quiere por eso dice la bia'kiba que si quieres pasar por ahí tienes que pagar el derecho de paso ¿a qué piensan los sabios? que los sabios dicen no a la persona le da igual que pisen por ahí o no ¿sí? porque no tiene ningún tipo de pérdida económica por ello pero la persona no quiere que recibir monedas por su casa y que no puede llegar hasta hasta su pozo que va a tener que volar para llegar al pozo no puede entonces dice la numerada la bia'kiba ah pero entonces vamos a ver lo que dice el final de esta misión el final de esta misión nos explica que discutieron sobre este razonamiento que mejarán le ajer que dijo el final de la misión si le vendió el pozo a otra persona y la casa se la quedó para él la bia'kiba la bia'kiba que dice el vendedor no necesita comprar un derecho de paso bajan bajan y los seres dicen Sarich tiene que pagar también para pasar entonces de ahí que vemos si vemos que la bia'kiba opina que el mujer el que vende vende ve ahí ya fa es decir con Artura por lo tanto seguro que también le vendió el derecho de pasar y los seres que opinan que el vendedor cuando vende vende con malos ojos le vendió un paso para que pueda pasar por él la bia'kiba rechaza es de dónde de dónde traes de dónde opinas que está la discusión dime a lo mejor de ahí clique a lo mejor sobre eso es lo que están discutiendo la bia'kiba va a salvar va a tratar de lo que a Haslina la banana sabre y los seres opinan es decir vamos según lo que piensa el el comprador y los seres dicen cuando vemos la venta vamos según lo que piensa el vendedor dice la camarada vela sí que vamos a decir aquí que discutieran sobre esto de aquí que estudiamos en la mishnah que dijimos dijo la mishnah el que vende un campo ¿sí? vende cierto tipo de cosas pero no vende ni el pozo ni el gat es decir el lugar donde se hacen las acitunas ni el palomar ¿sí? ya sea que están destruidos o que están construidos y la persona tiene que si quiere acceder a ese palomar a ese etc tiene que pagar el derecho de pasar por ahí libre de la víaquiva hacer la opinión de la víaquiva no sabes que dicen él no sabe el clikaz no necesita entonces a priori tenemos una dificultad ¿por qué entonces enseña dos veces la misma discurso? ¿acaso no es solamente para hacernos entender la víaquiva lo que opina es que cuando se vende se vende con altura y los sabios dicen que cuando se vende se vende lo único posible la víaquiva rechaza también esto y dice a lo mejor ¿sabe? a lo mejor nos podían haber enseñado la discusión esta discusión con respecto a una casa y ahora queremos aprenderlo con respecto a un campo y explica necesitamos las dos también en la casa también en el campo porque si nos hubiese enseñado solamente la casa ¿qué habría dicho? ¿por qué? porque la casa yo quiero estar es mi vida privada yo no quiero que todo el mundo esté pasando por ahí mientras yo estoy en casa y puedan ver lo que yo estoy haciendo en mi casa pero en un campo que es muy abierto la gente va a pasar por un lado no me va a contestar lo que yo estoy haciendo en el otro lado del campo voy a decir que no ¿por qué? ¿por qué en el campo no? porque si yo tengo mi plantación y dejo que la gente pase por mi plantación ¿qué va a pasar? se me va a estropear lo que planteo Dios ahí no avalbevay pero en una casa emalo ahí voy a decir que no que la persona puede pasar aunque no pagó el derecho del paso entonces entonces el final de la Mishnah que ahí se explica esta discusión estudiamos así si vendió el pozo o el gat el lagar o el lugar del aceite o el palomar a otra persona y el campo se lo quedó para sí mismo no necesita tomar un camino pagar el derecho al paso los haríes sí tiene entonces hay que explicar para qué dos veces le enseña lo mismo es decir también lo hemos estudiado aquí en el final de esta Mishnah entonces acaso no es entonces esto lo que nos quiere venir a enseñar que la discusión entre el rabia kiva y los sabios es si vendió con ayin toba ayin yafa es decir con altura o ayin ra de rabia kiva sabá mujer de ayin yafa mujer el que vende vende con altura de abaná sabre los sabios opinan de ayin ra mujer el que vende vende lo mínimo posible shman na efectivamente esta es la conclusión de esta enseñanza hasta aquí llegamos en nuestro lab de hoy tengamos una excelente día la jizcú venzo